Usted está viendo Seibo al día Marilín, si está en el área Gladys te espera debajo de la mata Atención, Marilín Marilín, si está por aquí en el área Te espera Gladys Debajo de la mata Mariano Cedeño a través de su fundación Haciendo Deporte Llega a ustedes El vigésimo sexto torneo nacional La Higuera 2013 Gran acto de inauguración Tres de la tarde Va a estar personalidad como El señor Gerardo Correa Va a estar el ministro de Deporte Va a estar Luis de Colling La personalidad es así Luis de Colling Gran acto de inauguración Próximo hit 80 metros plano Tengo bandera blanca, Guavino Atención, Marilín Gladys te espera Debajo de la mata Debajo de la mata Después de la mañana Gran Prick invitacional Mariano Cedeño 800 metros plano Se preparan Cuando quieran Cuando quieran Los huestes dan bandera blanca Vámonos Vámonos El próximo Paz del 80 metros Plano femenino Vámonos, 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 vámonos Hacia la meta Se acabó Se acabó el tejido Próximo evento de campo Llego de campo No de pista 80 metros 800 metros plano 800 metros femenino Y maculino 10 y 12 10 y 12 años Mientras se realiza el salto 100 ¡Ay! 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 ¡Dobló! La culpita Mamita ¿Ves? Ahí está La higuera Y la higuera Sigue dominando Bueno Si la lomita Del cansancio La atrapa ya ¿Ves? La lomita Que paran los atletas De grandes ilica Ahí está La está alcanzando La de atrás Te están alcanzando Ahí está Y te están cogiendo La cola Y te van a atrapar ¡Ay! La atrapó En la lomita ¡Ay! La lomita La cogió la flaca ¡Ay! Te atrapó Te atrapó Te atrapó ¡Ay! ¡Ay! Ahí te van pisando los talones Te atrapó Se cruzó Se fue ¡Ay! 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 Ahí la atrapó La atrapó ¡Te atrapó! ¡Ay! 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 ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! Y la consiguió La meta final Higuera Sigue Dominando En los 400 metros Ahí Siga disfrutando de Seibo al día En los 400 metros En los 400 metros Si